¿Qué es la cancha? De sanitarios, sanitarios para el salón y por separado están los que son los vestuarios para la cancha. Es una obra que tiene un plazo de 300 días, en este momento tiene un porcentaje de avance del 68%. Es una obra que tiene una magnitud de inversión de 14.800.000 pesos.